¡Sí va, ya iba! ¡Sí, me digo que son muy buenos para los nombres! Me van a tener que estar recordando sus nombres, pero... Son muy malos. ¿Podemos traer un papelito aquí? ¡Sí, les puedo pedir que hayan un papel! ¿Lo quedas aquí? ¿Rodrigo, ah? ¿O Ricardo, Ricardo? ¿Eh? ¿Lo quedas aquí? ¿Cargos, a Jenny? ¿Alba? ¿Sí? ¿O se listo? A ver, ¿y de mí se puede mi nombre? No, ni un. No, ya no me acordamos. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar una línea de guía y acomodarlo a partir de mi... de mi eje de, bueno, es que de, 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 a partir de la ordenada cero? Bueno, puedo seleccionar el conjunto, un clic sostenido, o sea, puedo estar, digamos, maniobrando, ¿no? Oye, a mí no me salen estas, este, como ayudas. ¿Ayudas, verdad? Ajá, sí. A ver, ahorita voy con ustedes. ¿Ah? ¿Está ley? Sí, mira. ¿Tampoco ahorita la norma? Sí, ya lo que es exactamente lo que es. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Niño? A ver, es que el inglés no. El inglés de este programa no lo entiendo. ¿El inglés de este programa? En los demás, ¿sí? Ya es inteligente. Controlu. Ah, control. Ahora sí siento. No. ¿Era es control-u? No. Control. Control. ¿Por qué es la cual se va? Ahí está. Controlu. Sí, es control-u. ¿Controlu? ¿Era es inteligente, chico? Le adivinaste. ¿Le adivinaste? No. ¿No? No. Es que es una parte que dice la... ¿Ven? Hay una que dice guías inteligentes. Ah, bueno. Pero las ayudas. Los letreritos. Sí, esos son los que yo no veía. Esos son los que no veía él. Y son los que no veía él tampoco, ¿no? No. Pero no control-u. ¿No? ¿No? Voy a chutar, ¿no? No, corto el chico. ¿Sí? A ver. Sí, el mío derecho. Me puse así y ya está bien. Ahora, nada más tomen nota, porque... Es que como es la otra versión. No, pero sí está bien. Acuérdense que... Es que luego, en ocasiones, hay personas que se quedan dentro del recuadro, digamos, de la emisión de documentos de trabajo. Y están trabajando ahí, pensando que no trabajan normalmente, pero están en el editor del ajuste de documentos. Acuérdense siempre salir del editor del ajuste de documentos. Ah, sí. Es que luego... Siempre está... Es que... Es que... Sí, porque luego vamos a entrar a uno. ¿No? Pero no sé cómo es la que se vea, porque es como borrar una línea de la misma. No, todavía no. ¿Sí? Ahorita más bien estoy seleccionando. ¿Sí? Pero en lo que les comentaba, ya sé que yo me acerque. Y diría ojímetro, ¿no? Y diría, ah, lo quiero a cinco centímetros, ¿no? Que me esté ahora así que ojímetro posicionando la línea de guía, ¿no? Pero no está en esa... Entonces, ¿cómo posicionamos de acuerdo a las coordenadas de una línea de guía? La voy a seleccionar. Y les debe salir aquí una barra de control. Es que como aquí está reducida la proporción en... Bueno, para borrar ahorita una línea de guía, simplemente la seleccionamos y le da su permiso. O sea, no la tienes que regresar a la regla. ¿Los podemos bloquear? Sí. Una vez ya desfasada el objetivo en la línea de guía, simplemente para borrar, seleccionar y sufrir. Y puedes sacar X infinito. ¿Eh? 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 ¿Les deben aparecer? ¿O ustedes esos recuadros que dicen X, Y, anchura, altura y los ángulos? ¿Les deben aparecer aquí en su barra de control? Ajá. Estos iconitos. ¿Sí te aparecen? ¿No? No, no. Pues es que no la he seleccionado. No tienes que seleccionar tu línea. Está seleccionado, pero no aparece. Dale. A ver. Si no te aparece, hay que habilitar la paleta de transformación. Ah, no. No, no. Estás. Aquí estoy guardando aquí esto. A ver. Selecciono. Ahí está. Y aquí está en transformar. Ah, ya. Ok. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, ahí en transformar, aquí me aparecen las coordenadas que están en X como Y. Si yo lo quisiera colocar exactamente a los 5 centímetros, tengo que cambiarlo en la coordenada X. Y le voy a colocar directamente aquí 5 centímetros. ¿Sí? También puedo colocarle un ángulo específico a mi línea guía. Si yo la quiera 45 grados, también puedo colocarla a 45. ¿Sí? Entonces, ahí en transformar es donde yo voy a colocar 5 centímetros. ¿Entre? Y en ese momento, mi línea aquí está, precisamente, ¿no? Y ubicada dentro de los 5 centímetros. Pero siempre hay que colocar mi punto de origen. Si no, pues estaba colocada. ¿Vale? Si yo quiero colocar una segunda línea aquí en el marzo X, obviamente para no estar ubicándolo. O sea, contrariamente, simplemente, por los 10 centímetros. ¿Vale? Aquí en transformar es donde voy a ubicar, de acuerdo a la coordenada. ¿Sí? Si yo quiero colocarla en el otro sentido, obviamente, es números negativos. En este caso lo dice menos 8. Nosotros le vamos a dejar menos 10. ¿Sí? O menos 5. ¿Vale? ¿Dudas de cómo ubicar? ¿No posicionar a lo mejor una línea con algún ángulo en específico? A 45 grados, por ejemplo. ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Antes de cerrar la barra, ¿no? A ver, un punto de vista. Esta. Y nos va a dar la sección. Ah, no, es que no se parece bien también. Entonces vamos a ver cómo se puede transformar. Pero todavía no tiene que transformar. ¿Quieres que no se puede transformar? No, 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 tampoco voy a hacer el ángulo y no lo voy a descansar. Te vas a aventar a Windows. Y hasta abajo, donde está para transformar. No. No. ¿Por qué no te parece directo a Windows? ¿Por qué no te parece directamente? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Simplemente me voy a ubicar arriba de una y voy a darle clic derecho y voy a darle bloquear guías. En el momento que yo quiera seleccionar de nuevo, pueden ver que están ya congeladas estas líneas. Recuerden que estas líneas no se imprimen, simplemente son auxiliadas. Ahora, no puedo ir a congelar solamente una, es parejo, ¿no? Ya sea que le aplique el candado, no resquea todas o realmente lo explico. ¿Sí? No es sin igual. Quiero desbloquear, simplemente otra vez me posiciono arriba de una, clic derecho del imán y les palomeo bloquear guías. También puedo ocultar las, yo estoy trabajando, ya hice mi modulación, pero digo, oye, me gustaría ver cómo se ve, ¿no? Bueno, igual que mi derecho, le voy a decir, bueno, ocultar guías, ¿sí? Sigue posicionada dentro de este archivo, simplemente está no oculta. Entonces, en el momento que yo siga trabajando y quiero ver realmente cómo va mi lámina, pues nada más le digo, o sea, ¿sí? Pues puedo bloquear, desbloquear o mostrar, ¿vale? Siempre estos pasos hay que hacer cuando abran un archivo nuevo, habilitar regletas, colocar punto de origen y sacar guías. ¿Vale? ¿Dudas? No. ¿No? Pues vamos a empezar con las herramientas de dibujo. ¿Sí? ¿Podríamos también poner un vaso de agua? ¿Ya quieren receso, chicos? Sí, bueno. Una agüita, ¿no? Bueno, unos diez minutos, en lo que también es, ahí termina, ¿no? ¿Vale? Unos diez minutitos, se hace un pequeño receso. ¿Alguien aquí en la esquina un ropecito o unas deditas? ¿No? ¿Cómo va, surja? ¿Dudas? ¿No? Esta es un poquito en el pasillo también, ¿eh? Sí. ¿Cómo va, rica, ya la cuarta? ¿Dudas? 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 Gracias.